Alrededor de 3.000 trabajadores del Poder Judicial no les han pagado las prestaciones estipuladas en las condiciones generales de trabajo, como es el pago del retroactivo del aumento salarial desde enero hasta la fecha, y las becas de estudios de hijos de los trabajadores, informó Omar Mora del Moral, Secretario General del Sindicato Democrático de Empleados del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De acuerdo al convenio de paridad firmado en las condiciones generales de trabajo, el Poder Judicial tenía que pagar el 30 de octubre, y es la fecha que no han hecho el pago correspondiente, y las becas de los niños por excelencia de calificación, estas becas que el Poder Judicial les otorga a los niños por excelencia, en el mes de julio que les tocaba, los pagaron regresando de vacaciones, lo que fue agosto. Por lo que dijo que este retraso es preocupante, pues está en riesgo el pago de aguinaldo como otras prestaciones. Además nos preocupa ahorita el aguinaldo y las dos quincenas de diciembre, así como las demás prestaciones como es despensa, el bono de cada tres meses. Entonces nos hemos dado cuenta este año que el Poder Judicial ha estado reteniendo las prestaciones que están dentro de las condiciones generales de trabajo, las han estado pagando después de las fechas establecidas. Explicó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández, ha dejado de cumplir con dichos pagos manifestando que no hay dinero para cubrir las prestaciones que los trabajadores reclaman por derecho. El señor presidente, licenciado Alberto Sosa Hernández, desde el día de ayer estamos pidiendo audiencia pública y desafortunadamente dicen que está llena su agenda y que no nos puede recibir. Por lo que cansados del incumplimiento del pago puntual, en Asamblea General los trabajadores tomaron la decisión de realizar un paro de brazos caídos en las diferentes áreas del tribunal, puesto que esta situación afecta y lesiona gravemente la economía de los trabajadores y las familias de estos.